Esta es la noticia económica. Y como muy bien lo han mencionado el presidente Sicafi y la ministra Tábora, debe de realizarse en función del decreto 278, que es el que establece la medida del 1.5. Y el Código Tributario recoge el espíritu que la Constitución misma establece de la no retroactividad de la norma y en su artículo 13, numeral 2, establece que todos aquellos tributos con periodos anuales, su modificación entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, por supuesto, que estos tres pagos a cuenta que vale mencionar son 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre serán calculados en función de los ingresos que se obtuvieron durante el año fiscal 2017. Por su parte, el presidente de la cúpula empresarial detalló que la modificación hecha para el pago del 1.5 será aplicada hasta el siguiente año y la reforma entrará en vigencia a partir del periodo fiscal 2018, cuya declaración se realiza en 2019. Las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido ingresos brutos iguales o inferiores a 300 millones en el periodo fiscal 2017 no están sujetas a la aplicación del artículo 22A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La renta del año 2017 todavía sigue vigente el 1.5%. El acuerdo al cual se llegó en la mesa de diálogo con el presidente de la República y con doña Rocío y con doña Miriam, fue de que entra en vigencia en el 2018. Eso quiere decir que empezamos a gozar de esta rebaja de impuesto el 30 de junio de este año en los pagos a cuenta. En la redacción del artículo 1 dice de que se va a tomar como base para los pagos a cuenta la renta del 2017. Entonces, para estar claros, para que los obligados tributarios no vayan a confundirse, no vayan a incurrir en multas, debe de pagarse el 1.5% este 30 de abril. Autoridades del Servicio y Administrador de Rentas anunciaron que el plazo para pagar el impuesto sobre la renta que vencía hoy, 30 de abril, se prorroga para el 2 de mayo, así que los honduríos tendrán la oportunidad para poder hacer este pago. También es importante señalar que la recaudación fiscal que esperan por concepto del mes de abril es de aproximadamente 6.000 millones de lempiras. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó De Lerita. Esta fue la Noticia Económica.